El gobernador del departamento de Arauca y que se encontraba en el municipio de Saravena, de inmediato rechazó el atentado terrorista donde resultaron heridos tres patrulleros de la Policía Nacional. Como gobierno departamental Construyendo Futuro, queremos rechazar de manera contundente las acciones violentas que se han venido presentando en nuestro departamento de Arauca, específicamente del municipio de Saravena en el día de hoy, donde hacia las 6 y 30 de la mañana un artefacto explosivo contra una camioneta de uniformados de la Policía. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, hizo un llamado a los grupos al margen de la ley a negociar con el gobierno nacional. Quiero decirle que el Estado colombiano le está cumpliendo a Arauca, el Estado colombiano le está cumpliendo a nuestro departamento. No es justo que los grupos al margen de la ley, y es el llamado que les hago a los grupos al margen de la ley que no es la forma de conseguir el desarrollo de un pueblo. El desarrollo de un pueblo se consigue con ideas y acciones propositivas, no generando zozobra y terror a la población civil y a nuestros uniformados. Es por eso que hoy, desde esta instancia, le hago el llamado a los grupos al margen de la ley a tener la voluntad de negociar para salir de este conflicto y poder avanzar en el desarrollo de nuestro territorio. El primer mandatario de los araucanos confirmó que tres policías resultaron heridos levemente. Según información, tres uniformados lesionados, afortunadamente solo tejidos blandos, ninguno con afectación grave que se requiera. Es por eso, es una noticia bastante positiva, pero sí no queremos seguir escuchando noticias negativas como está yéndole a nuestro departamento de Arauca. También, el alcalde del municipio de Saravena, Wilfreo Gómez, rechazó el atentado terrorista e hizo un llamado a los grupos al margen de la ley a que se sienten en la mesa de diálogos. Lamentamos desde la administración municipal los hechos acontecidos donde se vieron afectados dos uniformados de la fuerza pública, producto de un artefacto explosivo. Por eso, rechazamos rotundamente estos hechos violentos donde también se pone en riesgo la vida de la ciudadanía y esperamos e invitamos al gobierno nacional a través de sus diferentes ministerios para que se hagan esos procesos de diálogos y podamos lograr esa paz tan anhelada por todos los colombianos. Arauca merece la paz, Saravena merece la paz y la tranquilidad y se requiere de una articulación y un diálogo consensuado para que esto se dé y logremos ese desarrollo y esa imagen que requiere nuestro territorio. Los habitantes del departamento de Arauca solo quieren la paz y con estos actos terroristas no se consiguen los diálogos de paz.